Hola aficionado de las chivas. Llegada épica de Felipe Luis a las chivas, una explosión de emociones. Tengo todos los detalles de esta gran noticia exclusivamente para ti. Así que, para seguir recibiendo todas estas actualizaciones sobre las chivas, verifica si estás suscrito al canal. Vamos a lo que nos interesa. Alerta urgente y manifestación de pasión, prepárate para adentrarte en el portal que es el epicentro de las chivas, donde la curiosidad se inflama de manera espectacular. En este espacio, te lanzarás de cabeza a las noticias más frescas y electrizantes sobre el universo chivas. Las noticias llegan como oleadas de entusiasmo abrumador, y las sorpresas no solo impactan, sino que también hacen que el corazón baile de alegría. No pierdas ni un segundo, mantén la energía a toda velocidad hasta saciar esa hambre voraz por descubrimientos. Y si, por alguna vuelta del destino, aún no eres parte, únete ahora a la familia chivas el mejor. Vamos a compartir la grandeza de las chivas, un club que sacude las estructuras y revoluciona el escenario deportivo, involucrando a sus seguidores en un baile frenético de fascinación y entusiasmo. Las chivas tienen en la mira un objetivo ambicioso, y el blanco radiante en el horizonte no es otro que Felipe Luis, el veterano talentoso que ilumina el campo con jugadas mágicas. Cada partido se desenvuelve como un enigma descifrado por Felipe Luis, un viaje en el cual su defensa se erige como una fortaleza impenetrable, un desafío intrigante para los adversarios. Su ataque es como un soplo revitalizante, infundiendo vida en cualquier equipo. Él trasciende la categoría de jugador, adoptando el papel de mentor en las cuatro líneas, inspirando a compañeros y admiradores a explorar todo su potencial. Su trayectoria es una llama ardiente que estimula la búsqueda incansable de la excelencia, sirviendo como faro guía hacia logros verdaderamente memorables. Felipe Luis, un nombre que resuena a través de las eras, continúa dejando su marca inconfundible en las temporadas de 2022 y 2023. Cada jugada es una pieza intrigante del rompecabezas, una exhibición vívida de su versatilidad, una demostración emocionante de su habilidad única para moldear cada momento del partido según su voluntad. Su dedicación incansable y su postura de líder son impulsos misteriosos, impulsando al equipo hacia el éxito innegable. Esto no es sólo una transferencia, es un enigma en constante evolución. Si Felipe Luis se une a las chivas, se transformará en la pieza vital de una nueva era llena de triunfos emocionantes y contagiantes. No hay más tiempo que perder. ¿Y tú, aficionado? ¿Crees que Felipe Luis es un buen fichaje? ¿Sí o no? Deja tu opinión en los comentarios abajo y vamos a discutir este tema porque es muy importante para las chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas actualizaciones de las chivas. Y dale me gusta al video para fortalecer el canal. Te mantendré informado en cualquier momento sobre las últimas noticias de las chivas.